Porque Germán Martitegui no habla de la madre sus hijos y esconde su vida privada, él quiere. Si bien intenta mantener ese perfil de hombre serio y de fuerte carácter y personalidad marcada. Lo cierto es que detrás de esa apariencia se esconde el verdadero Germán Martitegui. Una persona que además de ser grandote tiene en igual proporción un enorme corazón. El integrante del jurado de Masterchef supo ganarse el cariño del público que fue siguiendo su participación edición a edición como parte del reality de cocina y conociendo de a poco la personalidad que no permite observar a primera vista ese personaje duro y osco. Y fue en ese hallazgo que el reconocido chef abrió, en cierta forma, las puertas de su intimidad. De esa forma, un día Germán presentó tanto en su programa como en algunos medios a sus hijos Lorenzo y Lautaro. Quienes llegaron a este mundo a través de una subrogación de vientre, cumpliéndole el sueño de ser padre y llevar adelante la crianza de una paternidad monoparental. Y si bien hasta ahí Martitegui supo mostrarse con los menores, publicar alguna que otra foto en sus redes y hablar sobre los niños con los que logró formar su propia familia. Lo cierto es que la exposición en lo que refiere a su vida personal tiene un límite para el especialista en cocina. Según el entorno de Germán, él tiene sus motivos por los cuales no habla del tratamiento que llevó adelante para convertirse en padre y mucho menos de su estado civil. Si está en pareja o con quien sale. Es más, allegados al chef remarcaron, él no quiere hablar con los chicos antes que nadie, y después se verá. De esa forma, dieron a entender que Martitegui elige en todo momento proteger y resguardar a sus hijos. Cuidándolos de la exposición mediática y siendo precavido en cada movimiento que hace ya que no quiere que nada salpique lo que tiene que ver con la intimidad y su vida privada. Él cree que mezclar las cosas no lo ayudaría para ser feliz en este momento de su vida. Comentaron en el entorno de Germán asegurando que antes que salga algo de él prefiere ser quien lo hable primero con Lorenzo y Lautaro.